Quisiera hacer una pregunta muy personal, yo te conozco de toda la vida, he visto por ahí en algunas fotografías, porque no lo voy a mencionar, donde desde que estudiabas eras un personaje que no estabas de acuerdo con lo negativo que sean los gobiernos, recuerdo eso en la foto donde se están manifestando algunos personajes, entre ellos estás tú ahí, me da gusto ver esto porque el hecho de que no estemos de acuerdo con lo que el gobierno está haciendo en Aguascalientes, pero me da mucho gusto que alguien se queje y tú, si mal no recuerdo fue en el 76, esa fotografía, y pues la verdad mi admiración y mi respeto para ti, y si quisiéramos que nos dijéramos, que nos dijeras algo para que vea la gente de Aguascalientes, que no nomás eres el representante del INE del partido, sino que tienes una secuencia ya atrasada y muy avanzada a tu personalidad, algo que nos digas al respecto, porque acuérdate, hacer algo por alguien, alguien te lo va a pagar y lo que estás haciendo tú y lo que has hecho, lo que has hecho, es para la vida de la sociedad adelante, abogado. En ese sentido, tienes razón, sí, desde mi juventud estudiantil anduvimos a la inquietud y seguimos correteando utopías para efectos de contribuir realmente a una transformación de las funciones que deben de tener constitucionalmente todos los gobiernos en nuestros niveles, y en aquel entonces usábamos una federación de estudiantes democráticos de Aguascalientes, en donde participamos bastantes actores juveniles, como tal, a efecto de que la reciente universidad de aquel entonces, la autónoma de Aguascalientes, ya ahora con bastantes años, se nos prohibió realizar los exámenes correspondientes para ingresar a dicha institución, en aquel entonces también fue para efectos de la prepa, pero nos pusimos en huelga de hambre por rechazados ahí en el antiguo parián, efectivamente, y estuvimos ahí ocho días, sí logramos muchos posicionamientos a algunos estudiantes, en algunos optamos mejor no entrar en la cueva de lobo, ¿verdad? Pero, definitivamente, siempre he tenido esa inquietud de corretear utopías para contribuir dentro de una construcción de un país, una democracia participativa, y sobre todo que sea, en estos momentos, como en este nuevo partido, progresista. Que bueno, no, pues la verdad, no me da mucho gusto escucharte nuevamente, cualquiera de mis amigos, el tener un representante en el IDE, con esa escuela que tiene, desde joven, sabemos claramente que se puede ganar, y se va a ganar porque se va a defender el voto. Yo soy Teono y despedido con la voz, saludos a todos, por ser bien abogado, mi amigo Popis. Gracias, doctor.